Hoy hablaremos del que probablemente fue el más extraño y salvaje asesino serial de todos los tiempos, quien ha servido como inspiración para grandes obras cinemáticas como la película Psycho y la más grande de Texas, o una de mis series favoritas, Bates Motel. Adivinaste, en el video de hoy platicaremos sobre Ed Gein, uno de los más aterradores asesinos seriales de la historia, mejor conocido como el carnicero de Plainfield. Nacido un 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en Wisconsin, se dice que creció con una familia disfuncional, con una madre muy opresiva y extremadamente religiosa. Se rumora que de pequeño Gain tenía que escuchar los constantes y frenéticos discursos de su madre sobre los pecados, la lujuria y el aterrador infierno al que estos sin lugar a dudas te guiaban. Cosas como cualquiera que pose sus ojos de lujuria sobre una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su cabeza. Su infancia fue bastante solitaria por lo que nunca fue capaz de hacer muchos amigos, él tenía un hermano, el cual perdió la vida en un accidente cuando eran jóvenes. Muchas personas aseguran que en realidad fue aceptado por Gain, pero no hay ninguna prueba al respecto. Dicen que ser el hermano menor hacía que Gain se sintiera más débil y opacado. Además del deseo de tener la atención de su madre únicamente para él, fue lo que lo orilló a cabo con la vida de su hermano mayor. Algunas biografías y reportajes nos cuentan que para Gain era muy difícil socializar en la escuela y que tenía muy pocos amigos, pero sus maestros recuerdan que su comportamiento solía ser bastante extraño. Por ejemplo, solía reírse descontroladamente y sin motivo alguno a mitad del tercer periodo de sus clases y se rehusaba a comer los alimentos de la cafetería, al menos que se los entregaran prácticamente crudos, ya que solo así le gustaban. Unos años después, su familia se mudó a una granja, lo que naturalmente solo lo volvió más aislado socialmente. Su madre era estricta, pero también se dice que él estaba extremadamente encariñado con ella, al punto de una obsesión. Ella la adoraba. Ella le enseñó que tener relaciones con una mujer era un pecado y que todas las mujeres eran unas multitudas pecadoras y que relacionarse con cualquiera de ellas sería prácticamente como enredarse con el mismísimo diablo. Por supuesto, no olvido dejar claro que ella no era como las demás mujeres, Poco después, su padre murió, por lo que se quedó solo con su madre sobreprotectora. Luego ella sufrió un paro cardíaco, lo que la dejó convaleciente, por lo que Gain tuvo que cuidar de ella. Él tuvo que buscar trabajo en el pueblo para poder hacerse cargo de su madre. La gente del pueblo lo veía como un tipo decente, reservado y responsable. La clase de persona a la que llamarías cuando necesitas un favor. También se dice que era muy bueno con los niños y que muchas veces los pueblerinos le llevaban a sus hijos a la granja cuando necesitaban que los cuidara un rato. Muchos niños le mencionaron a sus padres que pasaban un gran rato con Gain, pero que en su casa veían cosas muy extrañas. A pesar de esto, su devoción por su madre no se puede poner en duda. Pero también se dice que durante este tiempo, Gain se vio fascinado por sus historias sobre nombres y canines, sobre los cuales llegó a tener una gran colección de libros. Lamentablemente, su madre sufrió otro paro cardíaco en 1945 y perdió la vida, por lo que él se quedó solo a cargo de la granja. Gain quedó devastado después de esto y descuidó la granja. Todos los cuartos estaban cada vez más sucios y en condiciones deplorables, a excepción de uno, el cuarto de su madre, el cual se encargó de limpiar bien todos los días y de conservarlo como alguna clase de templo. Gain conservó su trabajo en el pueblo, pero adquirió un nuevo pasatiempo, que era tratar de convertirse en su propia madre. En 1957, una mujer que trabajaba en una tiendita en el templo desapareció. El último artículo que había vendido era una botella de aceite para auto. Así que el hijo de la señora le mencionó a la policía que Ed Gain había pasado el día anterior y había dicho que regresaría un día después por este artículo. La policía arrestó a Ed Gain y consiguió el permiso para registrar su vivienda. Inmediatamente al entrar a la granja, encontraron el cuerpo de la mujer en un granero, colgado de cabeza como un animal. Los órganos habían sido extraídos y estaba siendo preparado para ser despellejado. Su cabeza no se encontraba en el lugar, ya que Ed tenía cierto gusto por ellas, por lo que había estado guardando una colección en una de sus habitaciones. Esto, claro, fue un escenario de lo más grotesco, pero nada comparado con lo que encontrarían al entrar en la casa. La policía encontró varias cabezas en bolsas de plástico, así como varios cráneres alineados en una mesa. Y peor aún, encontraron varias máscaras. Gain había removido cuidadosamente la piel de varias de sus víctimas y las mantenía intactas para poder usarlas como máscaras. Algunas se encontraban tan perfectamente conservadas y maquilladas de tal forma que si las hubieras conocido mientras estaban vivas, serías capaz de reconocerlas fácilmente. La policía encontró varios artículos más hechos de piel de hermana, como muebles, lámparas, cestos de basura y también algunos tazones y utensilios de cocina, hechos de hueso. Había hecho un traje de piel, el cual podía ponerse perfectamente para transformarse en su propia madre. Él tenía toda clase de horrores que te puedas imaginar en su espeluznante colección. Él explicó a la policía que él no solía cometer asesinatos para conseguir lo que necesitaba, sino que solía robar los cementerios cercanos en busca del material que ocuparía y solo confesó a dos asesinatos, ya que dijo que en ese momento el clima se encontraba tan helado que era imposible cavar la tierra. Por supuesto, la policía no le creyó, pero al investigar los detalles que él les había dado y darse cuenta que efectivamente los cuerpos no se encontraban en su lugar de descanso, no quedó duda alguna de que estuviera diciendo la verdad. Aún así, se cree que cometió más de dos asesinatos en realidad, ya que varias personas del pueblo desaparecieron durante los años que Ed cometió sus atrocidades. El investigador principal del caso murió poco tiempo después de estos sucesos. Muchos creen que el trauma de todos los horrores que vio fue lo que acabó con su vida. De hecho, su pareja dijo, él fue una víctima de Ed Gain, tanto como si lo hubiera despeñado él mismo. Gain fue encontrado culpable, pero fue mandado a un manicomio, ya que sin lugar a dudas sufría de algún trastorno mental. Ahí mismo fue diagnosticado con esquizofrenia y un extremo complejo de edipo. Murió en 1984 a causa de un cáncer de pulmón. ¡Gracias!